Estas son las fases de descomposición del cuerpo humano. Desde el momento en que uno fallece, comienza la descomposición. Al difunto se le hará un funeral en donde la persona encargada de preparar el cuerpo, también conocido como tanatopracta, utilizará una serie de químicos para retrasar el procedimiento de descomposición. En la primera hora después de la muerte ocurre la deshidratación, pérdida de peso y surgimiento de manchas amarillentas en la piel. Las partes húmedas del cuerpo, como los ojos, labios y las partes íntimas, comienzan a secarse. En las primeras dos horas ocurre el enfriamiento, también conocido como algor mortis, en pies, manos y rostro. Luego se enfrían brazos, piernas, tórax, dorso, vientres, axilas y cuello. La temperatura del cuerpo es de 37 grados centígrados. En promedio se pierde un grado de temperatura por cada hora que transcurre hasta llegar a la temperatura ambiente. Pasadas entre 3 a 5 horas empieza la libidez olivor mortis, es decir que comienzan a aparecer manchas rojizas en la piel como moretones. Inician en el cuello y tronco del cuerpo. Es por eso que el tanatopracta siempre maquilla toda parte visible de la piel. En el lapso de este tiempo, la sangre se acumula por acción de la gravedad en órganos internos como pulmones, vaso, hígado y riñones. Después de las 5 horas ocurre la rigidez cadavérica, también conocida como rigor mortis, en donde los músculos del cuerpo se van poniendo rígidos. De 12 a 18 horas hay rigidez completa. A partir de las 24 a 36 horas desaparece el rigor mortis en el mismo orden que empezó. Estas fases transcurren mientras se da el velorio de la persona. Es por eso que todo funeral debe sepultarse en máximo 48 horas. Suponiendo que el cuerpo es correctamente sepultado en una bóveda completamente sellada, no existirán insectos que aceleren el proceso de descomposición. Y así empezará la fase cromática. Esta fase dura una semana e inicia con el cambio de color abdominal a un color verde. Debido a la presencia de bacterias y enzimas que tienen este color, evoluciona pasando a color rojo y luego a negro por la proliferación de bacterias. Las venas y arterias superficiales comienzan a notarse. Luego empieza la fase enfisematosa, que puede durar hasta dos semanas, en donde los gases acumulados hinchan el tórax y el abdomen. Se hinchan partes como los ojos, lengua, labios y comienza la secreción de líquidos en boca, nariz y partes íntimas. Las venas y arterias superficiales se acentúan en esta fase. Luego empieza la fase colicuativa, en donde comienza a despegarse la piel. Se pierde volumen en partes blandas como el cráneo. Esta fase dura de 8 a 10 meses. Después empieza la fase reductiva, en donde los órganos se licúan, quedando en una masa uniforme de color negro. Solo es posible observar los tejidos más resistentes, como ligamentos, cartílagos, tráquea y bronquios. A partir de los 3 a 5 años se desvanecen las partes blandas, quedando solo los huesos. La cabeza se desprende de la vértebra y se desarticulan las partes óseas. A partir del año 6, los huesos irán perdiendo sus componentes minerales, comenzando a quebrarse. Periodo que puede concluir de inmediato o extenderse hasta 80 años. Todo dependerá de la edad de la persona al fallecer. ¿Conocías todas estas fases? Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, apóyanos con un like. Suscríbete a nuestro canal. Hablamos todo acerca de servicios funerarios. Soy Jorge Martínez de OmniFuneral y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!